Y precisamente piden investigar todos los escándalos de casos por corrupción. Linda Brand nos amplía los detalles en la siguiente nota. Este viernes se llevó a cabo la segunda audiencia en el caso de supuesta pérdida de 600 vivas H del Puente de las Américas compradas por el Ministerio de Obras Públicas. Fue imputado por diferentes formas de peculado el ex representante del corregimiento de Veracruz, Ronald González y un ex funcionario. Con estos dos ex funcionarios suman tres los imputados y detenidos provisionalmente por la pérdida de las 600 vigas H. Juristas renombrados del país como Guillermo Cochés son del criterio de que este tipo de investigaciones relacionadas con los fondos públicos deben ser investigadas con total imparcialidad. Hay expectativas del giro que puedan tomar las investigaciones de casos de alto perfil con el nuevo procurador que debe ser designado antes de que finalice este 2024 por el presidente José Raúl Mulino. Creo que el próximo procurador, que todavía no sé quién será ni nadie lo ha anunciado aún, debe ser una persona independiente de cualquier sector político del país. Creo que hemos tenido malas experiencias con la Procuraduría de Kenia Porcel, hemos tenido malas experiencias con otros procuradores que no tenían ninguna experiencia en el cargo, ni menos independencia. Y lo que queremos es un procurador que investigue todos los delitos importándole poco, qué personas son las implicadas, porque aquí agarran a cuatro con huevos o tortugas y los meten presos, mientras otros se roban millones y por ahí los vemos en las calles. El sector empresarial también pide certeza del castigo. Para mí estas cosas son aberrantes, porque justamente estamos penando por falta de fondo en miles de temas, de aplicación de políticas públicas de las cuales no hay fondo o tenemos poco fondo, y de repente vemos cómo se roban unas vigas y vemos de repente cómo se han malgastado la plata en unas cirugías electivas, simplemente son electivas. Entonces realmente todo este tema tiene que ver con la corrupción de los funcionarios públicos y del Estado, y como APEDE nosotros obviamente estamos en contra de la corrupción, e instamos a las autoridades que se hagan las investigaciones pertinentes y que se meta preso al que es responsable, porque como tú bien dices, no es el taxista. Hay mucha más gente responsable porque esas órdenes vienen, no sé, me imagino que vienen de afuera, tú no, tú desde arriba, tú no puedes ir a un lugar y llevarte unas vigas. Algunos de los supuestos casos de corrupción pendiente de resolver en la administración del procurador Javier Caraballo es la supuesta pérdida de 19 mil ampollas de fentanilo en la caja de seguro social, hecho denunciado a inicio del año 2023. Así es, fentanilo, las vigas, que la gente ve lo de las vigas como una distracción, pero hay otros casos, por ejemplo, es verdad que las partidas discrecionales son así, discrecionales, que puedes usarla como quieras, pero 46 operaciones bariátricas, a un costo de 15 mil, 20 mil cada una, me parece algo que debe ser investigado, quienes fueron los responsables de semejante desperdicio de dinero, mientras tanto los hospitales carecen de los recursos básicos para operar, para atender a la gente, no tienen insumos y mucho menos medicamentos. Con cámara de Raúl Villena, Linda Brandt, Next Noticias.